El desempleo en la zona del euro aumentó en noviembre una décima respecto al mes anterior y se situó en el 11,8% alcanzando un nuevo máximo histórico. En el conjunto de la Unión Europea se mantuvo estable en el 10,7%, la mayor tasa registrada desde que ese indicador se contabiliza a nivel europeo. En la UE había en noviembre unos 26 millones de personas sin trabajo, de las que casi 19 pertenecían a la zona del euro. En comparación con octubre, el desempleo aumentó en 154.000 personas en la Unión Europea y en 113.000 en los países de la moneda única. La mayor tasa de paro se registró en España con un 26,6%, seguida de Grecia con un 26%, la menor en Austria con un 4,5%, seguida de Luxemburgo, Alemania y Holanda con tasas que van del 5,1 al 5,6%. Eurostat subraya que tanto en la zona del euro como en el conjunto de la UE las tasas de paro aumentaron de manera significativa en relación con noviembre de 2011, cuando eran del 10,6% y el 10% respectivamente. Entre las subidas más marcadas destacan las de Grecia del 18,9% al 26%, de España del 23 al 26,6% y de Portugal del 14,1 al 16,3%. En cuanto al desempleo juvenil, la tasa alcanzó en noviembre el 24,4% en los países del euro y el 23,7% en el conjunto de la UE. Y otra vez, Grecia y España acaparan las cifras más altas con el 57,6%. Y otra vez, lo tengo que comentar sobre el JAKE sottero. La ض ¡Gracias!